Bebé, ¿qué fue? No, pues que muy tragadito Yo estoy buscando un helado Si sabes que yo errores no repito Directo nueva, bebé Que por hombres no compito Que no tiene buena mano Y al menos yo te tenía bonito Gente linda, quería recordarles el día de hoy Información sumamente importante Si todavía no la tienen, se las quiero dejar aquí A la mano para que la noten, la guarden Y por supuesto también sigan su cuenta de Instagram Es la de mi abogado 5 estrellas Jaime Suárez Un abogado de verdad con más de 20 años de experiencia Ayudando a nuestra comunidad aquí al sur de Florida A obtener esa recompensa en caso de un accidente automovilístico Dios no lo quiera, le sucede a usted A un amigo, un familiar Pues nuestro abogado 5 estrellas Jaime Suárez Se encarga de que tú recibas esa recompensa que te mereces Así que en caso de un accidente Si estás nervioso, nerviosa, no sabes qué hacer Recuerda, Yasmina me dejó un número telefónico sumamente importante 786abogado Su Instagram, arroba 786abogado Un abogado de verdad que te va a ayudar Todos sabemos que conducimos en carreteras sumamente peligrosas Aquí en el sur de Florida Así que Dios no lo quiera, no nos suceda Pero lo más importante es que guarden esta información Y la tengan a la mano Y es la de mi abogado 5 estrellas Jaime Suárez Y es la de mi abogado